...en C5N, miren esto, batalla campal a la salida de un boliche, no se salvó nadie, Fernando Tocho. Bueno, una cedilla de hecho bochornosa, la que se dio aquí en Alta Gracia a la salida de un boliche porque marcamos que en esta pelea, que parecería que, claro, son jóvenes en el medio, hay menores también, por supuesto bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, los vecinos dicen que esto es muy frecuente allí en el marco de lo que fue la fiesta llamada como Baba Yaga, cientos de jóvenes, el barrio es Portales del Sol, los vecinos piden corredores seguros no sólo para los frentistas de allí, más control, sino que además para los mismos jóvenes porque se vienen los eventos de esta naturaleza, muchos al aire libre, y empezamos a ver estas escenas. Además, a mí lo que también me sorprende, porque uno vio mucho de esto, es que acá no sólo que hay menores, sino que también se prenden las mujeres, es algo que hace unos años no pasaba, y empieza esto a tomar fuerza. Las peleas juveniles no sólo se empiezan a dar en estos escenarios, sino que además se dan también en las escuelas, siguen las amenazas por los grupos de redes sociales. Bueno, la violencia va en aumento. Lo que le piden a las autoridades son corredores seguros, órdenes operativos de seguridad, tanto al ingreso como a la salida, sobre todo, de los boliches. Insisto, esto sucedió en Alta Gracia.